La negrita Josefina La negrita Josefina La negrita Josefina Ella mueve la cadera con cuatro velas prendidas 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 Si le tocan saltadito Ella baila saltadito Si le tocan polca Ella baila polca Si le tocan pompis Ella baila pompis Si le tocan mingis Ella baila mingis La negrita Josefina Luma y su cintiandero La negrita Josefina La negrita Josefina Sálvalo de pocino Y la negrita Josefina Paso Sálvalo de pocino Paso 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 ¡Gracias!